Para toda la comunidad del departamento de Casanare se está vendiendo este lote junto con esta bodega que ustedes aprecian aquí exactamente estamos aquí en el barrio Cañaguate en la ciudad de Yopal Casanare lo que ustedes aprecian de momento es este lote que tiene aquí 8.50 por 21 metros de fondo y el lote donde está la bodega tiene 7 de frente por 21 de fondo es decir que en total todo el metraje cuadrado con bodega y lote es de 325.50 metros cuadrados una característica bien interesante es que esta estructura de la bodega fue diseñado la cimentación que tiene es para 4 pisos, tiene columnas con varillas de 5 octavos si quieren les muestro acá un poquito para que se hagan una idea este lote ya tiene relleno, ojo con eso que ya tiene relleno es bien interesante ese tema también, aquí ya tiene todos los servicios instalados aprecien ustedes aquí el interior, miren las columnas, miren las varillas ahí están las varillas, entonces para que se den de cuenta las empresas, personas naturales que necesiten una bodega y obviamente aquí un lote también, está disponible para la venta lo está vendiendo directamente el propietario al número que aparece en pantalla les explico un poco para aquellas personas que no saben dónde queda de pronto el barrio Cañaguate esa que se ve allá es la carrera quinta o la vía morichal que sale aquí de la parte céntrica de Yopal y baja hacia aquí al centro poblado, corregimiento de Morichal es de aclarar, dejar presente que todo esto es un sector de empresas todo esto y también hay viviendas pero todo esto ustedes van a apreciar que hay bodegas y empresas ya instaladas etcétera, etcétera entonces, veinte directa con el dueño bodega más lote de 325.50 metros cuadrados gracias a usted que se tomó el tiempo para ver este video y muchas gracias a estas personas que me ayudan a compartir este video con muchas más personas mil gracias